Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo hice un entrepiso en mi living de 9 metros cuadrados y con una estructura metálica. Hace un tiempo les mostré cómo reformé mi habitación y ahora era el turno del living. Como ven, en el plano de mi casa que hice en SketchUp, esto es algo que me preguntaron mucho, hay dos living, uno al lado del otro. Y ya de entrada, mi idea era tirar la pared que lo separaba y hacer un solo living grande. Así que eso fue lo primero que hice. Este trabajo no lo hice yo, ya que no solo no es un trabajo que puede hacerse con una sola persona, tampoco disponía del tiempo necesario. La pared a tirar era una pared de 30 centímetros de grosor, pero no era una pared de soporte. Mi techo es de bovedilla, la cual son un montón de ladrillos puestos horizontalmente y apoyados sobre vigas doble T, que van de punta a punta del living. Como ven, las vigas van en la misma dirección que la pared a tirar y transfieran el peso del techo a las paredes laterales que sí son de soporte. Por lo cual, la pared a tirar la podemos reemplazar por dos vigas doble T y PN8, lo cual ya sería suficiente. Una vez hecho esto, ahora sí venía mi trabajo. Necesitaba un espacio donde hacerme oficina, donde pueda poner mi computadora junto con un escritorio para trabajar en los proyectos de electrónica. Y no quería poner todo eso en el living, así que pensé, aprovechando que el techo es de 3,90 metros, hacer un pequeño entrepiso en una esquina del living y en la parte de arriba del mismo ubicar todo. Me puse a pensar con qué materiales hacerlo y generalmente se hacen o de metal o de madera. Descarté hacerlo de madera ya que tenía que usar una bastante gruesa y no tenía mucho espacio por la altura total del techo. Así que lo hice de metal. Toda la estructura del entrepiso está hecha de una viga doble T y PN10. Una de estas puesta desde el piso en forma vertical y luego embutida horizontalmente en la pared. Y 4 vigas puestas de forma perpendicular embutidas en la pared de enfrente. Basándonos en las fórmulas de los fabricantes, podemos calcular que una estructura como esta, con 4 vigas de 3 metros de largo volados, agarradas solo en los extremos, soportaría un peso de 2000 kilos. Un montón. Básicamente podría poner dos autos encima y no se caería. Esto es excesivo, pero si no tenía que usar hierro estructural, lo cual no calculé, pero soportaría claramente mucho menos. Y tenía miedo de que en algún momento mucha gente se subiera, saltara y se cayera. En fin, todo esto es una decisión de cada uno al momento de hacerlo. Lo primero era colocar la columna y esta iba en el piso. Pero no podía ir sobre el piso de madera, ya que en mi caso este piso está flotando como a unos 40 centímetros del piso real. Esto lo hacían antes para que la madera respire y no acumule humedad. Así que lo que hice fue hacer un pequeño agujero en la madera y ahí mismo meter la columna hasta que haga tope en el piso del concreto. Alrededor del hueco de madera que hicimos para la viga, le soldé plancholas de metal formando un cuadrado, la cual después atornillé al piso de madera. Esto es para que la madera no se mueva y rechine. Del lado de la pared hice un agujero lo suficientemente grande como para embutir ahí la viga, la cual metí y luego apoyé sobre la columna vertical que colocamos previamente. Y para que no se caiga nada, la soldé entre sí. Usé una soldadora inverter común y electrodo de 3 milímetros. Ahora hay que poner las 4 vigas transversales. El entrepiso tiene 3 metros por 2 metros 50 y cada viga está puesta con una separación de 50 centímetros. Y en el mismo procedimiento abrimos un hueco en la pared con cualquier cincel y masa y luego embutimos el doble T dentro. Una vez hecho esto, la soldamos del otro lado y rellenamos los huecos. Antes de rellenarlos, yo le soldé en un extremo unos bulones. Esto es para que cuando le ponga el concreto se agarre mejor y no se deslice hacia afuera. Metí ahí dentro un concreto de 3 partes de arena y una de cemento gris. Lo puse con una pistola aplicadora de silicona, pero también la pueden tirar con la palita. También, además del concreto, metí pedazos de ladrillo hueco roto para que el cemento no se caiga y no se agriete. También, para una mejor adherencia, pulvericé un poco de agua dentro del agujero que habíamos hecho. Ya estaba hecha la estructura del entrepiso. Y como ven, debería haber una viga más que va pegada a la pared. Pero no la puse porque si no, no iba a poder abrir la ventana. Y si hacía el entrepiso 10 centímetros más alto, entonces no iba a poder estar parado encima sin tocar el techo. Ya les voy a contar cómo lo resolví. No quería que se vieran los metales. Si bien en algunos diseños queda bien, el que yo tenía pensado no. Así que la columna y la viga de apoyo lo que hice fue revestirlas en madera de pino, haciéndoles una suerte de encofrado alrededor. Las maderas están pegadas entre sí y clavadas. Y para el techo lo que pondría sería un cielo raso. Entre viga y viga corté pedazos de soleras y las puse con una separación de 30 centímetros. Acá iba a atornillar las placas de yeso que formarían el cielo raso. Usé placas de yeso de 9,5 milímetros que van atornilladas con, en este caso, tornillos autoperforantes que deben quedar ligeramente embutidos en la placa. Una de ellas todos puestos, en las uniones de las placas coloqué una cinta mallada de fibra de vidrio. Esta cinta no es que pegue, sino que ahora cuando coloquemos el enduido plástico, ayuda a que se quede en su lugar y no se rompa. Y con este mismo enduido vamos tapando todos los agujeros de los tornillos. Al mismo yeso le hice 6 agujeros en los cuales van estas lámparas, que una vez metidas en el cielo raso, quedan muy lindas. Esta sería la iluminación de abajo. Ahora sí, una vez ya puesto todo el cielo raso, podemos poner el piso del lado de arriba. Pueden usar cualquier madera, pero la más económica es el machimbre. El machimbre se usa generalmente para techos y es una madera blanda de algún árbol nativo, en este caso, pino. Usé machimbre de una pulgada, la cual es más que suficiente y resistente. El machimbre tiene un sistema de encastre, el cual cada tabla encaja en la siguiente. Y siguiendo este mismo sistema, colocamos el piso entero. Yo coloqué todo el piso y luego corté todos los excedentes juntos. De esta forma se me hacía más fácil y prolijo. El machimbre lo atornillé a las vigas doble T, de esta forma no tendría ningún movimiento. La baranda del entrepiso la hice usando 6 columnas de madera de 9 por 9 centímetros. La altura la pueden hacer a la altura que ustedes deseen. Estas van atornilladas directamente al alma de la viga doble T, usando unos bulones bien gruesos. ¿Para qué? Obviamente sirva como baranda y no se rompa. Una vez colocadas todas las columnas, les puse una tabla de madera, la cual sería la baranda en cuestión. Y con una separación de 15 centímetros, coloqué un cable de acero de 4 milímetros que recorre la estructura. Creo que toda esta combinación queda muy linda. Como ven, dije un espacio de 90 centímetros a la derecha del entrepiso. Acá iría la escalera. Esta primeramente la iba a hacer yo, pero encontré una escalera usada que era igual a la que quería hacer y estaba en un excelente precio. Así que lo que hice fue cortarla ligeramente para que se ajuste a la altura de mi entrepiso y la soldé directamente a la viga del entrepiso. Esta viga es un pedazo que sobró y que puse desde el entrepiso a un nuevo hueco en la pared. Pero como ven, la escalera es muy básica. Solamente son dos hierros estructurales, los cuales tienen soldados unos perfiles L donde van apoyados los escalones. Que son solo unas tablas de madera. Volviendo al entrepiso, si quieren, pueden lijar y barnizar el machimbre y dejarlo así ya como piso. Pero a mí la verdad que no me convencía. Por lo que puse piso flotante. Primero puse como una malla de espuma que se usa debajo del piso flotante y tiene 2 milímetros de espesor. Y elegí un piso flotante de 8 milímetros ya que no iba a haber mucho tránsito por esa zona. Lo coloqué de la siguiente manera. Si se fijan, el piso flotante tiene una serie de muescas en su diseño. Por lo que cada tabla tiene un encaje perfecto con la siguiente. Siguiendo este mismo encaje, las vamos encastrando una con otra hasta cubrir toda la superficie. Si es necesario, la podemos cortar con una caladora o cualquier sierra para darle la forma que queremos. Como les dije, del lado de la ventana no podía poner otra viga. Por lo que puse un perfil L atornillado a lo largo de la pared donde descansa el machimbre. Esto es más que suficiente para el peso que se le va a aplicar. Y si se fijan, también en este último tramo no coloqué cielo raso. Ya que si hacía eso, tampoco iba a poder abrir la ventana. Es lo único que no me gustó del todo como quedó, pero era la única alternativa que tenía. Y los laterales de la estructura metálica también la tapé con otros pedazos de placa de yeso. Estas placas, luego de aplicar el enduido, las lijamos hasta dejarlas lisas y la podemos pintar. Ya todo colocado, le puse zócalos de 8 centímetros. Los zócalos son muy fáciles de poner. Solamente los cortamos a la medida que necesitamos, los pegamos en la pared con el pegamento que querramos y para terminar, los clavamos. En las partes que van voladas, o sea, donde no hay pared, lo que hice fue colocar un perfil blanco de aluminio. Pegado igualmente. Esto cubre esa terminación entre el piso y el yeso que queda feo. Y ya se ve bien. Si no les gusta el color, también los pueden pintar. Como ven, hay mucho por hacer todavía. Por ejemplo, algo que queda muy feo es el cielo raso así. Pero lo voy a pintar en el momento que pinte todas las demás paredes del living. Y así se vería pintado. La lámpara, que prácticamente queda en la mitad del entrepiso, claramente tampoco va a estar. Y de hecho, tengo pensados unas muy buenas ideas de iluminación, junto con un hermoso diseño de mi mesa de trabajo y ocio, la cual diseño mi novia y la cual voy a empezar a hacer ahora. Queda mucho trabajo por hacer. Y si no te lo querés perder, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y así, YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Y si llegaste hasta acá, quizás consideres unirte a mi Patreon. Con un aporte mensual, podrás ver los videos antes que en YouTube, así también como acceder a contenido exclusivo y decisiones sobre el canal. No olviden también seguirme en Instagram, donde pongo las novedades del día a día. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.